Esta es la última película de Visconti, rodada desde luego en unas condiciones heroicas. A mí me recuerda mucho el rodaje de esta película por lo que hemos podido leer y por los testimonios que han quedado, el de los muertos de John Huston, que también en unas condiciones tremendas con el camión de oxígeno casi pegado a donde él estaba rodando. Ya saben que tuvo un derrame cerebral, parece ser que estaba más o menos rehabilitado ya Visconti, había hecho retrato de familia en un interior, Confidencias, y a punto de rodar esta película tuvo una caída, fracturó una pierna, ya no había manera y entonces la única posibilidad era rodarla en una silla de ruedas. Y su gran amigo Suso Chequidamico le dijo, esto es lo que hay, podemos suspender el rodaje, y él dijo que no, y ahí rodaba. Y según todas las anécdotas que se cuentan en muchos libros, él decía, a ver, mover el cadáver un poquito para ese lado. No, se refería a él mismo. Pero aún así tiene todo el gusto, el talento y el vigor del cine de Visconti. El misterio de por qué precisamente adapta a Danuncio, que era una persona que a él, su literatura no le había gustado nunca, pero sí la personalidad que transmitía Visconti, esa especie de decadentismo europeo, ese mundo donde su encuentro con el poeta y filósofo Nietzsche fue tan definitivo en esa creación de un superhombre, que aquí de alguna forma Visconti lo hace con el personaje de Tullio, el protagonista, pero sobre todo yo lo que creo que está claro es que hay un Visconti crispado, como no ha estado nunca en ninguna de sus películas, utilizando, por ejemplo, el zoom, que es algo que nunca había hecho, y con un montaje que está continuamente como interrumpiéndose. Y esto es porque el rodaje no fue un rodaje feliz, evidentemente, ni que pudo el controlar, porque su productor de toda la vida, su montador de toda la vida, Ruggero Mastroianni, Piero Torsi, el figurinista, es decir, trabajó con todo su equipo, pero evidentemente la película está a veces como descosida. No obstante, es un Visconti, un Visconti hecho con una especie de despedida del cine, absolutamente parece que está irritado Visconti porque tiene que dejar de hacer lo que más le gusta, y luego con ese tono operístico fantástico, porque no olvidemos, ahora la ópera está muy de moda, e incluso en nuestro país, yo creo que Visconti ha sido el más grande director de óperas que ha habido nunca. Es mítica su versión de la traviata del 55 con la Callas y Giuliani, dicen que los que la vieron que nunca ha habido nada parecido ni que volverá a ocurrir, no ese milagro que se produjo en la escala de Milán. Yo tuve la suerte de ver hace un par de años una traviata dirigida por su ayudante personal, que entonces, ahora un director de prestigio, evidentemente, sobre todo teatral, que es Cefirelli, según cómo había montado eso Visconti, pero aún así se hace una idea, aunque los decorados eran magníficos, la puesta en escena también, y era Einoa Arteta. Con esto quiero decir que lo que vamos a ver, yo no sé muy bien si es el resultado que Luquino Visconti hubiera dado por definitivo y por bueno hubiera vuelto a rodar algunas escenas. Aún así está su sensualidad presente, su buen gusto en decorados, en vestuario, y en esta historia de decadencia basada en una de las trilogías de las novelas de La Rosa, que La Rosa se entiende como la sensualidad o la sexualidad de Gabriel Danucho, que es un personaje especial y del que luego, por supuesto, hablaremos en el coloquio. Pero ahora yo quisiera que Juan Cobo, muy buenas noches, don Juan, que es un experto, como saben ustedes, en cine italiano, puesto que ha vivido allí muchos años en Italia, y sobre todo maestros como Visconti, del que ha seguido su carrera prácticamente desde la terra trema hasta su última aparición ante la cámara, nos introduzca una película tan controvertida como es El inocente de Visconti, pero a todos los niveles, no en Europa, sino en Estados Unidos y en todas partes. Es una película que tuvo mejor recepción en Estados Unidos que en Europa, de todas maneras, pero yo es lo que creo que, como se va a hablar de anuncios y tal, en Visconti convendría un poco considerarlo por encima del cine, y tú has apuntado algo de eso. En Visconti comienza haciendo Obsesiones, que es una película también de difícil circulación, puesto que adapta el sombrero, digo, el cartero llamado al veces, pero sin embargo no tiene los derechos y por tanto no se puede explotar nunca esa película, porque la tiene los derechos metro. Entonces, Visconti, entre esa primera película, ese primer acercamiento al cine, y la terra trema, pasan seis años, no hace nada de cine en esos seis años, pero monta doce obras entre teatro y ópera. Cuando hace Senso, en el 54, hay una temporada que hace, como tú has dicho, monta cinco óperas con María Calas, monta otros cinco seis obras de teatro, es decir, la figura de Visconti, solo hacia el final, a partir de Rocco, se acerca más al cine y va compartiendo su vida entre el teatro y el cine. Pero hasta ese momento, el teatro, la ópera, las adaptaciones literarias siempre, ocupan una parte importantísima de su vida y explican un poco el carácter de su cine, yo creo, porque creo que es muy difícil para un director pasar de un medio a otro olvidando el pozo que ha dejado lo que ha hecho antes. Tengamos en cuenta además que Visconti, como se sabe, es un noble de una de las familias más aristocráticas de Italia, de los Visconti que están en el duquesado de Milán desde el siglo XIII, más o menos, en 1200 y pico. La madre de Visconti es una consumada mujer dedicada a la música, muchísimo. Él creo que estudió como diez años violonchelo. El padre, por esa fortuna que tenían, acostumbraba a tener un teatro familiar al cual acudían compañías y daban representaciones. Es decir, Visconti está criado en un ambiente de la máxima exquisitez y si a esto se añade una formación literaria muy importante y después, como hemos visto, un acercamiento al cine que se produce, según parece, por la presentación que hace Coco Chanel a Visconti de Renoir. Renoir es fundamental en la vida de Visconti en su afición al cine porque hasta ese momento no había pensado siquiera dedicarse a eso. Y ese compartir las dos cosas todo el tiempo, más la afición por la política, que fue miembro del Partido Comunista toda su vida, toda su vida desde el momento que está en Francia con el Frente Popular y junto a Renoir y a su equipo, toma conciencia de estos problemas. Porque hay una biografía de Visconti publicada en España hace tres o cuatro años en la cual se recuerda que Visconti con su compañero o su novio, su novio de ese momento, un alemán huido de la Alemania de Hitler, van a Túnez, están unas vacaciones en Túnez, y ahí el alemán y él se enfadan y Visconti incluso se va hacia el puerto a tomar el barco porque cuando dan la noticia de que han tomado Somalia, los italianos, ponen la música marcial acostumbrada del fascismo y el alemán no se pone de pie y Visconti se pone de pie y además le reprocha a su amigo que no se ponga de pie para escuchar una victoria del ejército de Mussolini. Eso cambia en el 36 con la presencia de Renoir y es Renoir el que además le indica que si hace cine debe de hacer la novela de Kane, o sea, el cartel lo llama dos veces. Por eso yo creo que para ver esta película hay que tener en cuenta mucho esa formación exquisita que ha tenido toda su vida, ese adentramiento constante en el mundo del teatro, por ejemplo, es el hombre que monta en Italia toda la obra de Arthur Miller, la monta él, parte de Tennessee Williams, al mismo tiempo monta Shakespeare, al mismo tiempo monta Goldoni, es decir, que es una preparación que le lleva a un cine muy, 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 muy cuidado. Ditt Bogarde, por ejemplo, que hizo con él Muerte en Venecia, recuerda que la exquisitez de Visconti llegaba al extremo de cuando iban a rodar, en uno de los decorados, mandó cambiar todo el suelo, todas las paredes que estaban hechas con tela maravillosa, tuvo que cambiar todo eso, todas las flores, hacía traer la comida del de Roma especial y tal, y dice, con el dinero que se derrochaba allí, Lossi y yo haríamos dos películas. O sea, que yo creo que esta película debe tenerse muy en cuenta, en esta última obra de él, debe tenerse muy en cuenta, en ese gusto que tú has dicho, esa delicadeza que tiene, ese gusto por los decorados, por las flores, por en cada movimiento, tener en cuenta siempre los fondos, la combinación de colores, la calidad, la calidad auténtica de las sedas, de las cortinas, de todo, hay que tener muy en cuenta, y esa novela, esa adaptación de un texto literario, que ha sido frecuente en él, o sea, que yo creo que Visconti me parece que siempre, o si no, en el 99% de las veces, ha atrapado partido de textos literarios, hay que tener muy en cuenta, para contemplar esta película, todos estos factores que han condensado su figura, lo cual no quita que después haya sido muy controvertido, durante muchos años, por el hecho de que con todas estas posiciones artísticas, no obedeciese jamás las reglas del partido en cuanto al realismo socialista. Me parece muy bien, pero hemos hablado del estilo, y lo de las flores, que dices tú, aquí hay una preocupación continua, en cada salón, como están elegidas por colores, pero, Clara Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Como escritora, ¿tú por qué crees que le atrae, como última obra, esta novela de Danuncio? Hombre, fue muy famosa, tanto como el placer de Danuncio, pero con un tema donde la mujer, se le plantea a una mujer distinta a otras películas que había hecho, ¿no? Sí. Yo, bueno, yo creo que en esta película la forma salva el fondo. La forma es Visconti y el fondo es Linochet.